Aku sayang, kamu juga sayang, papi sayang, kita berjauhan, tahan ¿Cómo estás panita? Te saludo Chabelo, cuate Solo te quería decir, cuate, que si no le entras a la catafixia Hola, soy Venom, y te vengo a decir, que te suscribas al canal de 001, a como se diga ese nombre, xd, Eduardo, o si no, voy a ir a tu casa, y te voy a partir la madre, weón, a jornado, la concha, a, y, te gala para, a, weón, a, xd 50 likes, segunda parte Escove, una feminista me dijo, opresor, yo le dije, bien